Por fin amaneció El barrio se juntó para festejar La dicha de este amor La casualidad que nos presentó En el callejón, la calle nos oyó contar historias El amor regó flores que se abrieron junto a nuestros besos Ya no hay soledad Somos más que dos Nadie nos verá Oye ese tambor Suena la canción Que invita a bailar En el callejón, la calle nos oyó contar historias El amor regó flores que se abrieron junto a nuestros besos En la calle en la calle En el callejón, la calle nos oyó contar historias El amor regó flores que se abrieron junto a nuestros besos El baile nos unió, el tiempo se fugó y todo sigue igual Báilamos sin parar, fiesta para dos, ya no hay soledad En el callejón, la calle nos oyó contar historias El amor regó, flores que se abrió a nuestros besos Báilamos sin parar, fiesta para dos, parecemos más Silencio en el salón, solo somos dos Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Gracias por ver el video Gracias por ver el video